Desde enero hasta febrero del presente año van 293 incendios forestales, de esos 283 han sido conatos de incendio. Sin la prevención y la cultura de prevención de la comunidad es muy difícil la situación, ¿por qué? Porque hubo temporada de lluvias, permitió que la vegetación creciera de una manera abundante, en este momento las temperaturas están muy altas, dicen que son los registros históricos más altos que se ha vivido en la región, esto ha provocado que haya un resecamiento de la vegetación y hemos encontrado conductas como el que lanzan basuras, los desechos orgánicos generan combustiones espontáneas, sin que nadie le prenda fuego las basuras arden. Las temperaturas más fuertes de verano se aproximan y con ellas el desabastecimiento de agua. Las peores temporadas, dice el IDEAM, que vienen de diciembre a marzo, o sea es una situación bastante preocupante. Sumado a esto el cuidado del agua, nosotros en nuestros vehículos cargamos aguas de los hidrantes que están conectados a la red domiciliaria, o sea es agua de consumo. En estos dos días hemos utilizado aproximadamente 12 mil galones de agua, esto estamos hablando más o menos de unos 50 mil litros. Imagínense toda una comunidad que podemos favorecer con ese consumo. El periodo de sequía más fuerte en el departamento de Santander se está registrando en este momento, aquí porque el llamado de los organismos de socorro a mantener las precauciones. El fenómeno del niño continúa su amenaza con el periodo de sequía, con extenderlo aún más. Por eso el llamado de los organismos de socorro es a evitar las llamadas quemas controladas, principalmente que se realizan en los campos por parte de los campesinos para los cultivos, asimismo evitar tirar basuras donde hay hojarasca y el calentamiento por el sol pueda generar estos incendios. Es la información hasta el momento, continúen con más en Estudio Feliz Tarde.